Cáncer tiene como animal chamánico el cangrejo, que es el más conocido, pero también todos los animales que llevan la casa a cuesta. Con esta luna, el signo de cáncer debería quitarse cargas de la espalda. Esas cargas en la espalda pueden hacer que su sistema de salud se afecte. Y entonces empezamos a sufrir de dolores musculares, de problemas renales, de problemas que tienen que ver con la carga que tenemos. El cuello se les rigidiza a los cáncer y comenzamos a tener problemas de tortícolis, no podemos girar el cuello, no podemos ver bien las cosas que estamos haciendo. El tema de salud es un tema importante porque cáncer está gobernado también por el aparato digestivo. Por tanto, lo que comes influencia tu salud. Yo sé que a veces con el trajín de las cosas y el trabajo y el apuro no puedes comer bien. Pero yo pienso que un cambio en la manera de comer empieza también por tomar conciencia de que eso que nos comemos es energía. Cáncer, cuando tú te comes una ensalada, tú te estás comiendo la energía de las plantas. Cuando tú te comes un plato preparado por tu madre, allí va el amor con que ella lo hizo. ¿No les ha pasado, amigos cancerianos, que a veces comen un plato que fue preparado como con mal humor y ustedes se indigestan? Cáncer es un signo sensible y su alimentación influye mucho más que en otros en el sistema de su cuerpo. Influye mucho más que en otros la energía también de lo que tienen alrededor. Si su pareja anda malhumorada, si cáncer se siente que su entorno no es transformador, si cáncer siente que todos a los demás tienen mala vibra, lo más probable es que se calle la boca, no diga nada y se afecte en su mal humor. Frunza el ceño y él también se afectó en lo que está haciendo, lo que está diciendo. Por tanto, es importante para cáncer qué energías lo rodean, cómo se rodea a él. Y si estás rodeado de gente malhumorada, tranca la puerta y vete a tomar un cafecito en otro lado para que eso fluya y ese mal humor no te termine de afectar. Hablando del dinero con esta luna en escorpio transformativa para el signo de cáncer, el asunto de qué es lo que estás guardando es importante. Prevé los gastos en la medida de lo posible, prevé tus pagos para que cumplas con tus deudas. La carta que tenemos en el día de hoy para el signo de cáncer muestra la felicidad. La felicidad que ellos pueden estar desarrollando si prestan atención a su entorno. Por tanto, cáncer, hay que prestar atención. Toma en cuenta qué es lo que la gente dice, qué es lo que la gente hace. Escucha, oye bien qué se habla a tu alrededor para que puedas tomar ventaja. Gracias. Gracias.